Podría ocurrir que Javier Milley termine destruyendo, dilapidando buena parte del caudal de votos que ha conseguido en la Argentina. Al menos así lo están leyendo algunas encuestas de acá al próximo 13 de agosto. Es una de las posibilidades que termine poniéndose de sombrero una buena porción de su construcción con el electorado, probablemente por no saber leer la última curva que le propone justamente este conjunto de votantes tan cambiante, tan líquido, podría decirse, que es el conjunto de votantes argentinos del año 2023. Como sabemos eso se está hablando, se están midiendo en encuestas, se está percibiendo hasta en algunas personas que pensaban en votar en Milley y que hoy o han abandonado esa idea o al menos están en dudas. Ahora, y aquí está lo que te vamos a plantear en esta noche, en ningún lado, tanto como en Mendoza, eso sería un error no forzado. Acá en la provincia podría darse el gran, pero gran error de Javier Milley. ¿Por qué? Porque esta provincia le ofreció cualidades, características y señales muy positivas a lo largo de estos cinco años en los que ha construido su figura, su nombre y su candidatura a la presidencia de la nación, que no se las ofrecían en ningún otro lado. Señales más que positivas, me voy a atrever a decir únicas, desde Mendoza para Javier Milley. Para empezar, tomemos lo que pasó en las últimas elecciones, paso a gobernador. La provincia de Mendoza es la única de todas las que han tenido sufragios en la Argentina, en las cuales el libertario encontró fuerzas afines a él que hicieron un papel más que digno. Tenía en la Unión Mendocina a los libertarios y al PD, o sea, a todo la libertad avanza, y salieron segundos, más que digno comparado con cachetazos que se ha comido en otras provincias. Y sin embargo, no leyó esa señal, o al menos no la devolvió con una gentileza de cercanía a su posible votante mendocino. ¿Por qué te digo que las señales no solo son positivas, sino únicas? Es un lugar donde las encuestas le venían dando, y probablemente algunas todavía lo hagan, excesivamente bien a Javier Milley. Incluyendo algunas plazas que hasta descolocaban a las encuestadoras, como San Rafael. Un amor por Milley en San Rafael que se terminó consolidando el 30 de abril con las pasos departamentales que pusieron a su candidato, Bianchi, en tercer lugar con un inusitado 10% de los votos. De la nada a 10% envidiable por casi todas las fuerzas de la oposición. Tercero, es uno de los únicos, de los primeros y muy pocos lugares en los cuales el Partido Libertario obtuvo la personería, el sello. Lo cual implica que tiene ese Partido Libertario, primero dirigentes que laburan y mucho, que se mueven, pero segundo, que Milley tiene acá en Mendoza una masa de gente que no solo estaría conforme con él en el poder, no solo es afín a sus ideas, no, tiene una masa de gente dispuesta a trabajar y a afiliarse para que él sea presidente de la nación. También es uno de los pocos lugares donde la gente le da mucho más valor a la ortodoxia económica, a la derecha económica si se quiere, que al sobreestatismo severo que le proponen otros partidos y que encima lo demuestra cuando va a votar. Una ideología de derecha que no solo va sobre lo económico y que es afín al mendocino. Otro punto que Milley no parece haber respondido con mayor cercanía a la provincia. Es la cuna de su plataforma política madre, el Partido Demócrata. Tiene el Partido Demócrata acá dirigentes de peso, de hecho vamos a analizar todo esto con los dos referentes que vamos a tener hoy, que son sus candidatos al Congreso centrales, Mercedes Llano y Facundo Correa Llano, y tiene historia S.P.D. en Mendoza. Todo un potencial que pudo haber aprovechado no solo para levantarles la mano, sino también para sacarlos de un lugar sombrío en el que han estado en las últimas dos décadas. Potencial hasta acá no ha aprovechado todo lo posible. Y por último, es una de las pocas provincias en las cuales Milley tiene una inserción hasta en la juventud, hasta en las universidades, a través de la UPAU, por lo menos por, o mejor dicho, por lo menos leído a través de señales dadas el año pasado. Un fuego allí posible con la juventud que tampoco asusó Milley. Por confiado, por indiferencia o por falta de tiempo, primero nunca volvió a la provincia y segundo, nunca brindó un gesto más que fuera explícito de calor de proximidad a ese posible votante mendocino. Votante al que posiblemente podría estar perdiendo, como leen las encuestas nacionales. Y la única vez en el último tiempo en que parece haberse acordado de Mendoza, lo hizo con un mensaje que pecó de una ambigüedad total. Fue cuando se grabó dos días antes de las elecciones locales y le dio un tibio apoyo a Omar de Marquis, o así se leyó, porque se grabó pegándole a Cornejo, pegándole a los peronistas, pero dejando en la ambigüedad total por quien sí votar. Un video que, de hecho, algunos subieron, bajaron, tocaron y volvieron a subir. Insisto, es parecido a lo que hizo en otros lugares, pero como mayor pecado acá, porque acá había un terreno más fértil que en otros lugares. Eso se ve, de hecho, en las provincias. Incluso es probable que Milley temiera comerse cachetazos como el de La Rioja, donde estaba su recontra candidato Martín Menem, como el que terminaría sufriendo en Tucupán, el mismo día en que se votó en Mendoza, con otro de sus recontra candidatos, como era el hijo del represor y asesino Antonio Domingo Busi. O que tal vez Milley viera eso que algunos dijeron que vio, que era la demasiada cercanía entre Larreta y Omar de Marquis, que eso lo alejase. Bueno, allí también abrió un error de lectura, porque ya se verá mañana que Larreta viene a Mendoza, pero más cercano que nunca Alfredo Cornejo, alejado de Marquis y cercano a un Cornejo que encima le dio la espalda a Larreta, diciendo que va a votar a Bullrich, haciendo estallar en aplausos encima todo el salón. Habrá que ver qué pasa mañana con eso. O sea, Milley se alejó de una posibilidad de cercanía con el votante mendocino por una pseudoalianza que no era tal. Por último, a principios de año, y esto no fue muy conocido, los empresarios de Cambia Mendoza, Vargas, Arizo y compañía, quisieron acercarse a Milley, ofrecerle su estructura chica o grande, ofrecerle su estructura. No solamente no hubo respuesta, sino que ellos intentaron, por un operador patagónico, llegar a Carlos Gicucci, armador de Milley, en el país. Hasta se habla de una carta de puño y letra que tampoco habría tenido respuesta. Es la falta de ese tacto político lo que habla más de cómo Milley se manejó con ellos y de cómo su forma de construir, más demarcatorio que el hecho de que les haya dicho que no, porque de hecho Milley tiene a su equipo acá. Milley, por momentos, y ha sido un caso clave de estas elecciones o de esta previa, ha dejado de mirar a los márgenes. Y en ese dejar de mirar a los márgenes, no vio lo que pasaba en algunas provincias. Pero insistimos, en Mendoza, quizás por mesianismo, quizás por falta de tiempo, de vuelta lo marcamos, no miró las chances que había realmente. Que fuera un lugar donde el propio votante, o mejor dicho, ADN de ese votante, fuera tan cercano a él, donde las encuestas lo demostraban recontra arriba, y habrá que ver si eso lo pudo mantener, donde hay muy limitadas chances de que haya una fuga de votos masiva al peronismo, por lo que muestran las últimas urnas de los años anteriores, donde su sello madre tiene dirigentes de peso, hablo del Partido Demócrata, donde hay un semillero libertario que podría aprovecharse más, y como si todo esto fuera poco, donde tenemos el quinto padrón electoral más grande, y por lo tanto decisivo, del país. A pesar de todas esas señales, Milley es como si hubiera dejado de responder algunas cartas, al menos en este año y medio que transcurrió, desde cuando prácticamente hizo reventar el Parque O'Higgins con una charla. Cuando vuelva, y lo hará muy pronto a Mendoza, probablemente más invitado por la mecánica que tiene una candidatura presidencial, que es ir a todos los lados del país, que por afán propio, probablemente se dé cuenta de que algunas cosas hayan cambiado, de que se exhiba acá en Mendoza esa pérdida de poder que muestran algunas encuestas. Probablemente se dé cuenta, al volver, que para aprovechar ese potencial ya sea al menos un poco tarde, y que quienes le escribían tantas cartas, quizás hasta ya se hayan ido con otro. Esto es Séptimo Día. Bienvenidos.